y están altas las escaleras y en tiempo de nieve se tiene uno que agarrar bien aquí porque esto está bien congelado ahorita está bonito no está tan feo pues grabando para y pues ya que me gusta a mí también andar en la nieve no me gusta andar en la nieve es cuando más salgo yo que en las calores hay paseándose por las calles de denver colorado como dice una canción de laberinto por las calles ya se solió me pongo aquí ya no tardan en ocultarse buenas buenas mi gente miren acá andamos el día de hoy acá andamos en denver colorado exactamente andamos acá casi en el centro y les voy a mostrar un poquito que qué chulada de clima más que allá va mi madre ya hasta el fondo hasta allá esa es doña mimi mi madre cuidado ahí las escaleras ya les voy mostrando un poquito más ok vámonos ¿Se puede? Sí Ese es el que yo quiero saber Si va para la casa Más de cuestión de mirarla No, pues sí, es que es el tren Y así no se mete a la ciudad Se va por las orillas Vamos a ir derecho para allá Y así no se mete a la ciudad Tráiganos a tu casa Vivianitas Y así no se mete a la ciudad 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.